Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal. Perdón, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón para que YouTube avise de cuando suba nuevos vídeos. Y dar las gracias también a la gente que comparte los vídeos por redes sociales, que algunos vídeos se han compartido bastante por WhatsApp. Y es de gran ayuda para el canal y para que llegue esta información a la gente que lo necesita. Vamos con algunos problemas que me han dejado en comentarios. Y me he dado cuenta, digo, pues quizás sea este el problema. Pueden ser varias cosas, pero vamos a tocar esto. Me dicen, abono mi planta y no me da fruto. Como que están abonando bien, supuestamente, por las recomendaciones que yo doy en el canal y otros vídeos, otras cosas. Y no me da fruto, no me da fruto. Como que ha echado flor y no le da fruto. Entonces, si ha echado flor, me da a suponer que es una planta productiva. Que es una planta injertada. Vale, entonces vamos a tocar estos dos temas. Vamos a tocar el tema rápido de que yo recomiendo injertar las plantas. Si ves que tiene varios años, si no estás seguro de que sea una planta que produce sin estar injertada. Porque hay algunas variedades que sí producen sin estar injertadas. Pero esas variedades, por lo menos las que hay por aquí por España, no suelen ser buenas. Por ejemplo, una variedad que produce sin estar injertada es la variedad antillano, hecha a aguacates. Pero esa variedad no tiene buen sabor, no es un aguacate con buen sabor. Y esa variedad es fuerte y es la que utilizamos para hacer los injertos. La variedad antillano es muy conocida en todo el mundo. La variedad antillano para después hacer el injerto a una variedad pues más de mejor sabor. Como puede ser el Hass, Langhass, Fuerte, todos estos, Pickerton, todas estas variedades. Entonces, primero tendríamos que mirar este punto. El tema de los injertos, ¿vale? Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas por precio económico. Cualquier cosa me podéis preguntar por ahí vía WhatsApp. También tengo un curso también económico. Es un vídeo de una hora donde te explico todas las deficiencias nutricionales que tú puedes ver en tu finca sin necesidad de hacer análisis de hoja. Aunque yo siempre recomiendo hacer un análisis de hoja porque es más preciso. Pero deficiencias de nitrógeno, fósforo, de todos los elementos, de calcio, de todas estas cosas. Le pasan cosas al árbol. El árbol se queda la hoja más pequeña, se queda más puntiaguda, se arruga. El fruto coge un cierto... Muchas cosas que vemos ahí en ese curso. Cualquier cosa me podéis preguntar por WhatsApp si queréis el curso. Bueno, seguimos. Y otra parte de que yo puedo pensar que a tu planta no le estén o echa muy poco fruto o no te da fruto es mirar el pH de la tierra, ¿vale? Esto sí deben de hacerlo en un laboratorio, como mismo estaba hablando, haciendo un análisis. Por eso el vídeo así se ve de la tierra. Y tenemos que saber el pH que tenemos de tierra. Porque si estamos igual que el del agua, ¿vale? Pero vamos a suponer que tu agua sea de un manantial, de un río. Hay fincas alrededor. Hay vecinos riegan sus plantas. No tienen ningún problema. Pero tú tienes dos árboles de aguacate que no te producen. Y estás abonando. Y te ha echado flor. Entonces... Tienes que mirar el pH. Tienes que mirar el pH. Normalmente si el pH de tu vecino debería ser el mismo que el tuyo, ¿no? Pero bueno, vamos a no enrollarnos en el vídeo. Importante mirar el pH. Tengo vídeos ya. Seguiremos grabando algunos para ir refrescando memoria, por así decirlo. Buscarlo en el canal. No me acuerdo el título, pero buscar así como temas de pH o algo de eso. Voy a ver si pongo algún link en un comentario. Que seguro que ya he hecho algún vídeo explicando temas de pH. Pero aquí lo quiero tocar un poco por encima. ¿Qué pH es el recomendado? Puede ser que no absorba bien los nutrientes o que la planta no se esté desarrollando bien o que no te eche fruto. Porque la tierra donde está sembrada, pues tiene un pH desregulado, por así decirlo. El pH ideal para el aguacate le gustan pH ligeramente ácido. Es de 5,5 a 7. Ahí es donde mejor se desarrollan el aguacate, el cultivo del aguacate. Ligeramente ácido es porque es 5,5. Un pH neutro para la mayor parte de plantas, por así decirlo. Hay algunas plantas que le gustan más pH un poquito más ácido y otras que le gustan un pH un poquito más alcalino. Eso también depende de la planta, del cultivo. Pero normalmente un pH neutro es eso. Está entre 6 y 7. Por eso el aguacate le gusta un poquito ligeramente ácido. Pero bueno, que no pasa nada. De 5,5 a 7 a 6 con algo, tenemos un pH perfecto para el aguacate. Entonces es importante saber el pH que tiene tu cultivo para que pueda absorber bien los nutrientes. En pH más ácido se van a absorber más de unos nutrientes y menos de otros. Y al contrario en pH más alcalinos, o sea más altos. Se van a absorber más fácil un cierto tipo de nutrientes y otros sin embargo le va a costar más. Entonces tenemos que saber, muy importante saber el pH que tenemos en nuestro terreno. Vuelvo y repito, he hecho algunos vídeos como estos. Voy a intentar dejar un vídeo mejor explicado que este porque este quería tocar un poco esas partes. ¿Por qué tu árbol no te está produciendo, no te está desarrollando? Y si le estás aplicando abono, que me lo dejaron en un comentario, pues tiene que ser por alguna de estas cosas. También recomiendo mirar el pH del agua. El pH del agua está entre 7, es neutro también, como el de la tierra, el de entre 7 y 8. Es el pH del agua y el de la tierra pues entre 6 y 7. Mirar estas cosas, mirar el tema de los injertos, del injerto y decir también, antes de terminar con el vídeo, que los pH se regulan. ¿Vale? Los pH se regulan. Por ejemplo, pH ácido. Por ejemplo, yo lo tengo un poquito ácido y yo una vez al año aplico carbonato cálcico. Me lo recomendaron los peritos, los técnicos que me vinieron a ver la finca al principio cuando yo no tenía tantos conocimientos. Y después buscando por internet y tal, es una bastante buena solución. A alguna gente le pone cal, cal agrícola. Y después, pero yo iría más bien por el carbonato cálcico. Y después para bajarlo en pH altos se utiliza el azufre. Azufre prácticamente el mismo, pero viene uno como... Es que no quiero liarlos porque es para eso, para bajar el pH. Alguno que tenga algún problema. O sea que también tenemos soluciones a estas cosas. También para el agua, pues también hay productos que te regulan un poco el pH. Entonces, habría que mirar todas estas cosas. Bueno, no quiero hacer el vídeo muy largo. Espero que le sirva a la gente que tiene así un poco de dudas, que su árbol no va muy bien. Importante mirar el pH de la tierra para saber si lo tienes regulado o desregulado. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.